Décima convención de turismo, San Carlos Río San Juan, 27 de septiembre 2012. El 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. En Nicaragua se realizó la décima convención de turismo que año con año se realiza en un lugar de potencial turístico. Esta vez se realizó en San Carlos Río San Juan, en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Comisión Nacional de Turismo de la Asamblea Nacional. Los diputados viajaron vía terrestre para así verificar la construcción de la carretera a Coyapa-San Carlos, que desde Managua suman aproximadamente 300 kilómetros, en carretera totalmente pavimentada, en la que pudimos ver señalización turística, clima agradable y una carretera nueva, transitable las 24 horas. A nuestra llegada se celebró el acto en el malecón de San Carlos, con autoridades del gobierno central, autoridades locales, civiles, militares y la participación del pueblo de San Carlos, terminando el día con actividades culturales. Música 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 Con sus firmas de evocación Lono más allá 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 Lono más allá